Y ese homenaje va para Vico y Fernando Cerrón a Llega el Cielo de Milano Mendoza Ya son las doce y hoy es mi cumpleaños Todos me felicitan y tú no estás presente Y pensar que en este día de tristeza para mí Todos ríen, todos cantan para mi felicidad Yo me quedo muy callada Con mi copa en la mano y fingiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Para el hombre de mi vida, en el cielo, César Mendoza ¿Dónde estás amor? Y para todos los que partieron del cielo, con cariño Ya son las doce y hoy es mi cumpleaños Ya son las doce y hoy es mi cumpleaños ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Ya son las doce y hoy es mi cumpleaños ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Fingiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Ya son las doce y tú no estás presente ¡Gracias!